Igual aprovechando también para decir que vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego, con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada. Nada, eso antes no se veía, de aquí no pasa nada, se respeta, es sagrado la libertad en general y la libertad de expresión en particular. Desde luego no coincidimos, pero respetamos la opinión de todos. Y no censuramos a nadie. Debemos sentirnos muy orgullosos por eso. No hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial. En una dictadura no se puede protestar. Hay países donde, bueno, se reprime a los que se manifiestan. Aquí no. Claro, hay debate y es natural que tengamos puntos de vista diferentes. Pero nos respetamos y tenemos una gran ventaja, algo excepcional. Tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado. Siempre el pueblo de México ha sido un pueblo muy avispado, pero ahora más. es increíble el nivel de politización, es de los pueblos más politizados del mundo. Hemos alcanzado eso. Por eso se pueden decir muchísimas cosas y se puede caer en contradicciones y pueden haber calumnias del New York Times, del Washington Post y del Financial Times, de los periódicos más famosos. No pasa nada, nada. Y hay que seguir así, prohibido prohibir. Y la prensa, como decían los liberales, se regula con la prensa y es bueno el debate, más. Muy bueno. Y si es respetuoso, mejor. Mejor.